Señor Dios, Tú conoces mi corazón en su totalidad, cada pensamiento y cada temor que me asalta. En Tu infinita sabiduría, sabes de mis debilidades y de los momentos en que mi fe flaquea. Vengo ante Ti, humildemente, pidiéndote perdón por mi falta de fe, por aquellos instantes en los que he permitido que el miedo gobierne mis decisiones y mi vida. Sé que Tu presencia me sustenta día a día, pero a veces olvido esta verdad fundamental. Perdóname, Señor, y ayúdame a recordar siempre Tu fidelidad. En medio de mis temores, te pido que fortalezcas mi espíritu. Dame la valentía y la osadía necesarias para enfrentar los desafíos que se presentan ante mí. Que Tu gran poder se manifieste en mi vida, dándome la fuerza para superar cualquier obstáculo. Quiero confiar en Ti completamente, sabiendo que Tú eres mi roca y mi refugio, mi lugar seguro en tiempos de angustia. Señor, cuando el miedo amenaza con paralizarme, recuérdame que Tú no me has dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Que Tu Espíritu Santo me llene de coraje y me capacite para enfrentar cada día con una fe renovada. Ayúdame a levantarme con confianza, sabiendo que Tú estás a mi lado, guiándome y protegiéndome en cada paso del camino. Confío en Tu palabra, que es lámpara a mis pies y luz en mi camino. En ella encuentro consuelo y dirección, promesas que fortalecen mi fe y me llenan de esperanza. Ayúdame a meditar en Tus escrituras diariamente, a arraigarme en Tus enseñanzas y a aplicar Tus verdades en mi vida. Que Tu palabra sea el ancla que me mantiene firme en medio de las tormentas de la vida. Por fe, Señor, decido no temer. Elijo creer en Tus promesas y confiar en Tu bondad y Tu amor incondicional. Recuérdame, en los momentos de duda, que Tú nunca me dejarás ni me abandonarás. Que Tu presencia sea mi consuelo constante, recordándome que no estoy solo, sino que tengo un Padre celestial que me cuida y me sostiene. Enfrento cada día con la certeza de que Tú eres soberano sobre todas las cosas. Ayúdame a recordar que nada escapa a Tu control y que todas mis preocupaciones están bajo Tu cuidado. Que esta confianza en Tu soberanía me libere del miedo y me llene de paz, sabiendo que Tú tienes un plan perfecto para mi vida. Te pido, Señor, que transformes mis temores en oportunidades para crecer en fe. Que cada desafío que enfrento se convierta en una ocasión para ver Tu mano poderosa obrando en mi vida. Ayúdame a testificar de Tu grandeza y de Tu fidelidad, mostrando a otros como Tú has sido mi fortaleza en tiempos de debilidad. Señor, enséñame a depender más de Ti cada día. Que mi vida sea un reflejo de Tu amor y Tu poder, una evidencia viviente de lo que Tú puedes hacer en un corazón dispuesto. Quiero que mi confianza en Ti sea tan firme que, sin importar las circunstancias, pueda decir con seguridad, el Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. Gracias, Señor, por Tu amor infinito y Tu gracia abundante. Gracias por escuchar mi oración y por estar siempre presente en mi vida. Que Tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Confío en Ti y en Tu palabra, y por fe no temeré. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal, y compartir esta oración con tus seres queridos y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.